Hola mis estrellitas de cosmos, pues vamos aquí a estar haciendo su lectura de veladoras, verdad, porque pues es importante que veamos nuestras veladoras como quedan en todo momento. Ya ven que, bueno, pues hay diferente forma de que quedan las veladoras y bueno, pues esto es para que ustedes aprendan a trabajar con sus veladoras y ver cómo quedan. Esta veladora es de la Virgen de Guadalupe, es de color blanca, esta veladora se puso para una chica y miren, bueno, pues esta veladora, pues de entrada esta chica goza de buena salud, esta chica no tiene problemas de salud porque quedó transparente su veladora, no quedó oscura. Pero sí, en el fondo de la veladora quedaron residuos, residuos más o menos de unos 5 centímetros, ajá. Y bueno, eso ya nos está indicando que a esta chica, pues alguien está trabajándola para dominarla y para someterla a sus caprichos, verdad. Aquí sale, aquí salen muchas personas, aquí salen muchas personas que están hablando atrás de ellas, salen personas que están tratando, sí, de difamar. Fíjense que aquí les sale una lengua, una lengua como de víbora, ajá, en triangulito. Y eso quiere decir que hay personas que hablan muy mal de ellas, que son personas muy envidiosas y que en algún momento le quieren causar algún mal. Pero bueno, aquí en esta veladora estamos viendo que esta chica se siente acosada por un hombre, sí, sí. O sea, aquí aparece un hombre que la está acosando y que ya, bueno, en algún momento, sí se dio a sus caprichos, pero también en algún momento ya, ya se quitó de ese camino, de esa persona y bueno, pues es ahí, está muy atacada esta persona por esa gente envidiosa. Pero, ¿cómo quedó su veladora? Pues quedó blanca y quedó sin estar oscura, pero sí hay que estarle poniendo velación porque si se dan cuenta no tiene cinturón de protección. Los cinturones que se le habían puesto, pues miren, se le rompieron, no hay un círculo dentro de la veladora y eso nos indica que pues hay gente que trata de quitarle las protecciones que le hemos puesto y por supuesto que la vamos a estar protegiendo y cuidando a esta chica. Esta fue su lectura de veladora, recuérdenlo y recuérdenlo bien. Estrellita los ama, denme like con su pulgar arriba, píquenle a la campanita para suscribirse y vean mi canal Estrelladora de Atarot, Estrella Velas y Veladoras y Estrelladora de Hechizos. ¡Pau!